Muy bien, de la parte literaria y también hablando un poquito de las costumbres, en este caso de la obra de Bidete Aldi, vamos a seguir hablando un poquito de todo, porque esto tiene que ver con el deporte, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con morteros, tiene que ver con muchas cosas. Sí, exactamente. Está aquí el premio y ya en un rato lo vamos a mostrar. Está, la verdad, muy pero muy lindo. Ya lo presentamos en sociedad. Recordemos bien los horarios, es el próximo martes, 19.45, los deportistas ya tienen que estar allí en el predio de tiro federal y deportivo morteros, que vayan confirmando también la asistencia, obviamente, para una mejor organización. Ya están todas las invitaciones repartidas, o gran parte, hay mucha gente trabajando realmente. A la hora 20 comienza la alfombra roja con las notas, con el contacto de los periodistas con los verdaderos protagonistas de la noche que serán los deportistas, y luego a la hora 21 comienza, obviamente, la gala del deporte con todo lo que ya comentamos. Una noche que pretende ser realmente emotiva, pero a su vez, insisto, esto del trabajo para lograr un gran producto televisivo, un gran producto periodístico, y ojalá que así sea. Lo esperamos. En Canal 50, en la televisión cooperativa, va a vivir esta verdadera gala como nunca se ha visto antes, como nunca se ha vivido antes, obviamente, en alta definición, eso ya ni siquiera lo decimos, porque hace ya muchos años que estamos trabajando en HD, y queremos mostrarles esta fiesta y este reconocimiento de la manera que los deportistas se lo merecen, y ustedes también, como televidentes. Así que los esperamos el martes a las 20 horas, comenzamos con la previa, con la alfombra roja, y a las 21 horas empezamos con la premiación. ¿Cuántas ternas hay aproximadamente? 23. Bien, muchos. Así que tenemos 2x36, tenemos más de 70, entre 60 y 70 deportistas que van a estar reconocidos en principio, y luego, obviamente, en cada ternac va a haber un ganador. Exactamente, bueno, lo que ya dijimos, reconocimientos a trayectoria deportiva, a trayectoria dirigencial, así que en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir develando incógnitas, porque la gente también se plantea quién va a ganar. Y la incógnita es saber cómo es el premio. Sí, sí. ¿Lo mostramos? Sí, sí. Lo presentamos en sociedad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. Este es el premio para reconocer el trabajo de los deportistas de nuestra ciudad. para tenerlo allí presente y decir, bueno, esto es lo que he generado con mi trabajo y me han reconocido por eso. Vuelvo a insistir, no deja de ser, digamos, una caricia, pero qué lindo como para tenerlo en algún lugar, para recordarlo siempre. No es una simple plaquita, ni mucho menos. Esto realmente demuestra mucho trabajo, un muy lindo diseño que también se pensó y se analizó como para poder reflejar lo que quiere destacar Cop Morteros y que nosotros desde Canal 50 vamos a estar allí mostrándoselos a todos ustedes. Se viene la gala del deporte. Este es uno de los tantos que se van a entregar. Me dijiste 23 ternas, 23 ganadores de cada una de las disciplinas. Habrá menciones especiales, habrá reconocimientos, habrá sorpresas también. Pero para saber cuáles son las sorpresas nos van a tener que ver el martes a partir de las 20 horas. Empezamos con la alfombra roja y luego ya con la verdadera gala del deporte vamos a estar conduciendo. Tendremos el honor y la satisfacción de compartir el escenario allí con Juan Manuel Bacheta. También, obviamente, Luciano participando de esta fiesta y todo el equipo de periodistas que de una u otra forma siguen o están siempre cerca de la actividad de cada uno de los deportistas. Todo el equipo técnico de Canal 50 va a estar trabajando allí. Va a estar Vane, Magui en la alfombra roja, Marcelo. Va a haber muchísima gente. Y va también, va a estar en la radio, ¿no? Este FM República va a estar transmitiendo también por radio esta linda gala. Nosotros lo invitamos a sentarse frente a la pantalla y seguirlo por Canal 50. Recomendable. Así que no se lo pierdan porque realmente, como lo decía Joaquín, es un trabajo realmente muy grande y bueno, allí estaremos. Y queremos que usted también esté. Y lo va a poder ver a través de la pantalla de Canal 50. Hacemos una pausa. Todavía nos queda más Noticiero Regional Cooperativo. ¡Gracias por ver el video!